Vamos a reaccionar a vuestra jugada, ¿vale? Lo ponemos en pantalla completa. Sí, ahora voy a poner el clip en pantalla completa. Lo que van a hacer va a ser lo siguiente, Torres. Vamos a ver el rango y el gol. O el gol o la salvado, lo que sea. Y en función de el rango, pues valoraremos. Ponemos una nota y valoraremos, ¿vale? Pues eso, cuidado. Vamos a ser duros, ¿eh? Yo voy a... No, a ver, eso cuidado porque... Mi peor son los hijos de puta, ¿eh? Que me llaman mal y se viene de mí. Por eso voy a hacer lo mismo yo de ellos. Claro, pero después pongo un clip yo que literalmente me marco a no sé quién. Y claro, pues eso se le cubrimos, ¿no? Vamos a ver el de Sorby primero, ¿vale? Champion 3 en 2-6. Champion 3. Vale, a ver. Tú mira, doy y le damos nota primero. Hacemos una nota de cada gol o en conjunto. En conjunto, ¿no? Conjunto. Buen tiro para ser champion 3. Me gusta. ¿Qué eres malo? Mado serás tu payaso. Perdón, perdón. Golete. Golete. Y a ver aquí. Oye, pues para ser... ¡Ay! ¡Ah! Ha entrado, vale. Ya ha visto los dos. No lo acabo de ver yo. Para ser champion 3. Muy bien, la verdad. Muy bien. Yo le doy un 7,5, la verdad. Yo le doy un 8. Un 7,5. A ver, su último. A ver, su último ha sido un poco aquí de ahí porque no haya entrado directa, pero... HVT, diamante 2. Época en la que iba chetao. Joder, tú. Voy así en pequeñito. A ver, el navegador. Qué pereza. A ver. Reset. Reset. Y gol. Bueno, para ser diamante 2 está bien. Y a ver, vamos a ver este golpe después. Porque se ve como el cudo esto, ¿eh? No sé por qué no me deja hacerlo. No sé por qué no me deja hacerlo, no sé por qué no me deja hacerlo. Esto, tú. Como aquí no, Adrián. Como aquí no, Adrián. A ver, Ramitas, tú eres champion busteado. Vamos a ver, Adrián. En vertical, además. Platino 2. Vamos a verlo. Platino... Vale. Toquecito. Y vuelo. Bueno. Platino 2, ¿eh? Ten en cuenta que Platino 2 normalmente no se han aprendido de salto, ¿eh? No, párate, párate, párate. O sea, tú me estás diciendo que en Diamante 2 antes has dado un 7,5 y aquí me estás diciendo... Bueno, yo le he dicho que no te voy a dar. Le voy a dar un 4,99. No, pruebo esto, la verdad. Me ha grabado. No, 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 no. No hay duda que es la calidad, la calidad no es la mejor. Y hermano. A ver, Platino 2, onda el Touchdown, pues bueno. 4,99. 4,99. 5,96. Mira, un TikTok, ¿eh? Espérate, es que a mí se me puede abrir en el lado. Un momento, también un momento. Es que así, ves, se me abre en la otra pantalla, ¿vale? Sí, porque es que a mí se me ha abierto en plan la imagen, ¿sabes? Vale. Vale, ya. Tengo el TikTok ahí, jugando como nunca. No me acuerdo del rango, pero bueno, vamos a ver el gol primero. Vale. La música, ¿no? Lo bajo un poco por si acaso, ¿sabes? Vale, a ver. Está bien eso. Ahora miro el rango, ¿eh? Que no me acuerdo qué rango era este, tío. Perdón. Párate, párate. No, no, no. Pero cuánto... Oye, pero si se parece que tienes... No, no, no. Están es lo mismo, ¿no? Están es lo mismo. Es lo que tiene... En plan, el flick ha dado... El flick ha dado... No, pero... Pero el juego va como a cámara densa, ¿no? No, no, pero mira el flip en plan cuánto lo aguanta. Lo aguanta como demasiado, ¿no? No, tiene... Pero cojones, ¿no? Es edición. No, 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 el flip lo aguanta demasiado, ¿eh? A ver, ¿qué rango era, a ver? Diamante 1, ¿eh? Diamante 1. Cuidao. Yo me doy un 8. Yo me doy un 8. 8 y medio. Yo 8. Sí, es mío el gol. Un 8. Petify. Es muy guapa la música, la verdad. La verdad es que sí. José Alberto, GC1. No, José Alberto, tuvo un día ya. José Alberto, triple toque de José Alberto. Y después... Y además lleva una cavidad, José... Agradecido, ¿eh? Con José Alberto. Agradecido siempre, José Alberto, ¿eh? A ver, toquecito muy bueno. No creo, ¿no? Que te hagas un tap-touch. Un triple toque. Un triple toque, motherfucker. Un 9, Alberto. José Alberto, un 9. Un 9 a José Alberto. Un 9 a José Alberto. José Alberto, un puto máquina. Siguiente que es... Tori. Tori, PC2. Bien. Con buena cavidad también, ¿eh? Lleva a Dominus. Lleva a Dominus. Eso todo un plus ya. Oh, un Brizzy, ¿eh? Muy bueno. No, no, no. Cuidado. Cuidado, ¿eh? A ver, aquí con el Octane... A ver, y a ver el segundo gol. Yo el Octane no lo he visto aún, a ver. Bueno. Vale, toquecito. Golete, golete. Reset. Y además... Oye, ¿qué nivel tenemos aquí, no? No, me cago en un lado, tía. Yo me doy un sonido... Un sonido 8 y medio. 8 y medio también. 8 y medio. Lo siento, José Alberto no se puede superar. Chino Mandarino. Diamante 1. A ver, Chino Mandarino. ¿Qué nos va a debitar? Madre mía, el chat. Oye, ¿estás viendo el chat? El chat, el chat. Lo juro. No, te lo juro. Uh, cool grande, ¿no? Se te tapó toda pantalla. Es mío. Joder. Sí, sí, porque no, bueno. Bueno, bueno, bueno. Se me ha quitado. Espera, espera. Quiero ver. Oye, esto es diamante. Vaya puta del tri... No, no, te lo juro, ¿eh? Vaya puta del tri... Es que hay varios... Es que hay diamante. Mira el chat, bro. Pero, ¿cómo se ha hecho tan... Pero, el chat es enorme, bro. Cojones. No, pero te lo juro. Escúchame, ahora hay que diamante. A ver, otro gol. Como tenga el chat igual de grande. A ver, sí que en verdad que se ve medio pixel, ¿no? No, pero el airroll, como muy fluido, ¿no? O sea, se nota que el airroll es fluido. No es algo de que te quedas ahí. Este tío, este tío, este tío, este tío, este tío no es diamante uno. ¿Es diamante? Me tengo que creerlo. Me tengo que creerlo. O sea, este es el típico que me está diciendo que él, literalmente, es diamante uno porque se tira 50 horas free play al día. No, Dios. Y solo el día tiene 24. Aquí pone que es diamante tres. Después. No sé. Chino mandarino. Yo, si eres diamante uno, lo siento, pero te doy un 9,5. La verdad. Se pasa el diamante uno, esto, son bodazos. A ver. Odax. Moderador. 1950. A ver. Esto no. 1950 igual a mierdón, ¿eh? Vale. Muy buen dobde. Me gusta. Sódido. A ver, el otro. Odax. Vale. Cuidado que viene el seeding, ¿eh? ¿Se va a hacer un reset? ¿De todo qué va a hacer? Un reset. ¡Uh! El segundo, ¿eh? Muy clean. Muy clean. Un 9 yo me doy, ¿eh? Yo me doy un 9 por el segundo. El segundo es muy clean, ¿eh? 8,5. El segundo. Si se me abren en el navegador. Hay que quitar la pantalla primero que voy a ponerla. ¿A qué rango era? Este, que no he visto. Cringe, Diamond. Lobby Gold. Diamond 2. Diamond 2. Diamond 2. Diamond 2. No, me quedo ahí sordo. Vale. Opeito. Pero, ¿cuánto dura aquí? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Ah, bueno. Eso no me lo marco ni yo, tío. Esto que mierda es. Es diamante. Oye, pues para ser diamante es muy buen tiro, ¿eh? Para ser diamante es muy buen tiro. Es un muy buen tiro. Yo le doy un 8,5. 9. 9. Un 8,5. A mí me gustan estos links de Give Your Game, que se ven de locos, bro. Y, pues, bueno, empatea completa. Tiene título Masty. Título Masty. A ver. C1. A ver cómo va a ser el Masty, ¿eh? Equipo azul. Oye. A ver, a ver. Espera, que no he visto. Por la escuadra, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Y ahora el segundo. Típico freestyle de Rongo del Dominus, además. No, a ver. Compeito para el Compa. Pasecito. Bueno, el Compa de la Pasa. Pero bueno, pero bueno. Ah, pero bueno. Champion 1, 9,5. Champion 1, champion 1, no. Bueno, 9,5. 9,25. 9. 9, sólido. Sólido 9. Sólido 9, ¿eh? Este es el mejor, ¿no? Por ahora, creo. No te sabría decir, ¿eh? Es que a mí me ha gustado mucho el tiro. A ver, vamos a ver. Alex, 24, C1. Me ha gustado mucho el tiro de Sorby, la verdad. Sí, Sorby. Sorby ha sido muy quinto. Joder. Joder, tú, Sorby. Me cago en la... Ay, Sorby. A la 24, me cago en la madre. Ahí, ahí, ahí. Aquí sí se ve. A ver, pinch. Un pinchito. Un pinchito. Un pinchito. Con techo. Vale. C1, ¿eh? Recordemoslo. A ver, este. Un pinchito, ¿eh? A ver. Ah, bota, ¿eh? Bota. Sergi de Santi eres tú. ¿Pero te hemos pasado? Pero lo has hecho. ¿Cómo no lo has hecho? Ah, pues... ¿A qué le das a Adex? Yo le doy un 7, medio. Yo le doy a diciendo champion un 7. O sea, el pinch es un 8 y pico. El último que se le da en... Vale, este es Sergio. C1. Perdón si se ve mal. Vamos a ver. Bueno, al menos avisa. ¿Sabes? Sí, se ve como el culo. Pero bueno, al menos avisado. Vale. Dos de toque. Dos de toque Mildon. Vale, me gusta. ¿Hay más o es ARP? Hay dos, hay dos. Hay dos, ¿no? Vale, sí, pero después sí. No, en plan el ARP, claro, claro. Se subió en TikTok. A ver, ¿el segundo? En prórroga, dos de toque. A ver, tened en cuenta que este 1 y que... Sorbi siendo diamante, tal, hemos dado muy buena nota. No, Sorbi... Como que Sorbi siendo diamante. O sea, Sorbi, perdón. El chaval de antes. Yo le doy un 7. Un 7. ¿Tú? ¿Tú? Espérate, déjame pensar un momentito. A ver, la cosa... No, a ver, la cosa es que los dos goles... O sea, poca creatividad, ¿no? A ver, ha sido un double. Ha sido un double. Mi puta madre, tú. Quedan clips, ¿eh? Entonces, pues bueno. Un 7 y medio. Pues yo un 7. A ver, Marquinhos. Se han flipado mandando clips, ¿eh? Pues estaba viendo que estaban enviando más clips ahora. Ya, vaya doble reset, tú. Sí, vamos a ir más rápido porque si no nos da tiempo de reaccionar a todos. Marquinhos, Godete. Marquinhos, Godete, doble reset. Y aquí va a ser otro doble reset, ¿a qué sí? Ah, no, con Musti. Uy, 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 qué cositas. Yo doy un 9. Yo un 9, el GC1. Literalmente acabamos de ganar a 6 de estos. 8 y medio. A ver, Chach, C2. Oye, qué pereza en plan lo del navegador, Tito. Sí, por favor, intenta pasar clips y eso. En YouTube aún. C2. Flip reset. Boom. Bueno. Sin más. Sin más. Un gol que te puedan marcar, ¿no? Pero bueno. Me gusta porque además lo explica, ¿eh? Hace ver que hace el drifting, después reset y después lo bumpea. Yo le doy un 7. Yo le doy un 6 y medio en este. Un 7. Vale. Sergi de Santi es Sepad. Que sepas que Sepad tiene una... Si no me equivoco, Sepad, ¿puedes escribir tú lo que tienes? Si no me equivoco, creo que juega con una mano, ¿puede ser? ¿O cómo juegas, Sepad? Perdón. Sí, sí, lo que oye. Sepad es que es un máquina este tío. Sepad es un puto máquina. Sepad está por aquí. Bueno, un 7, Chach, cuidado, ¿eh? No muevo los dedos. O sea, Sepad, ¿cómo se dice lo que tienes? Para decirlo bien, no cagaba yo. La gente tiene una parálisis o algo así, imagino. A mí me mandó un vídeo en su momento de cómo jugaba hace tiempo, hace mucho tiempo. O sea, quizá un año o algo así. O sea, tener en cuenta que este tío es un ejemplo de superación. Me cago en la puta. GC1 y seguramente van a ser jugazos. Tetrapegia incompleta. O sea, que tú básicamente jugas sin poder mover los dedos, ¿no? O sea, sí. Y es mejor que tú. A ver, Ramita, es que tú tampoco pones mucha resistencia para ser mejor que tú. Vamos a ser sincero. Es que... Bueno, pues vamos a observar, ¿no? Vamos a observar. GC1. Mira lo que se marca sin mover los dedos. Y luego Ramitas. Y luego Ramitas. Y luego Ramitas. Y luego el putísimo Ramitas no es capaz ni de hacer un puto vuelo, pringao. Venga, venga, venga. Hijo de puta. Mira, Shepard. Mira, mira, mira. Voy a reaccionar dos, tres. He dicho dos, pero a él le permito tres. Nada. Lo siento. 9,9. 9,9. 9,9. 9,9. 9,9 para Shepard. Sin mover los dedos y se mete sus tiracos siendo GC1 o GC2. Espérate. El cherdón y ha puesto... ¿Qué hijo de puta es, tío? Míralo, tío. Que no tiene que rematar. No, no. No creo, no. No, no creo, no. Ay, macho el Gigi. ¡Ay, hijo de puta! Un cero. Peor nota. Vaya puta mierda de Goderman. Vaya brazo, Ronnie. Coño, un puto diez. Creo que sí, tío. Lo siento, pero ahora tengo un media. Yo un cero. Venga, un cico pelado. Un cico pelado. A prueba por poco. Qué golazo. Hicimos profesional. El título pitifly. Persona que sin conocerte en su momento te tiró mi... No, no, no. Me tiró mi... No, aquí va a haber... Champion 3. A ver. Champion 3 o es Champion 3? A ver, reset. Bueno, no está mal, eh. Champion 3. ¿Vale? A ver, claro. Lo comparas con Sepad, que en unos modelos... Pero porque ha pasado cuatro goles. Pero porque ha pasado cuatro goles. No, no, no. Yo reacciono dos, eh. El pitifly. Vale. A ver. Venga, a ver. Reacciono a uno más. Al tercero. Nada más. A este ya está. Porque son rápidos y de buena calidad. Oye, ese ritmo... Uy, ese es un godazo, eh. El tercero. El tercero es un puto godazo. Venga, voy a abrir el cuarto. Porque me ha quedado con la gana. Es que el tercero es un godazo. Oye, ese también es muy buena de ida, eh. Oye, pues yo para ser Champion 3 le doy un siete y medio. Ocho. Le doy un ocho. Le doy un ocho al pitifly. Bueno, yo considerando las cosas que se me dijeron en un pasado. Pues bueno. Voy a poner... Estoy siendo Champion 3. Pues este debería marcar esto normalmente. O sea, que es literalmente un... Está ahí. Lo siento. Pitifly. It is what it is. Es pa' vida. Vale, a ver. Aquí tenemos a... El Richie. Platino 3, diamante 1. A ver. ¿Platino 3, diamante 1? Hostia, pues es buena, eh. El doble toque. Yo le doy un siete y medio. Siete y medio. Platino 3, diamante 1. Siete y medio le doy yo. Seis y medio. Otro viejo. Pablo Rama. Esto es un código para que vayas abriendo la boca hasta que me cago en todo el mundo. A ver qué puta mierda ha pasado Ramitas. Vamos a hacer una comparación de Ramitas. ¿Cómo se llama? Pero y por qué empieza, no. Pero y por qué ha empezado en plan marcándole un gol. ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? Bueno, bueno. Eh, buen boost management normalmente. ¿No lo he visto? A ver. ¿Y qué rango es? ¿Qué no lo ha dicho el Bobo? ¿Qué rango eres Ramitas? ¿Qué tal en el chat? A ver. Como que no le doy a nadie, eh. Es gol de free training esto, eh. Hay que valorarlo. Eso es verdad. Es gol de free training, eh. Es gol de free training. C1. Yo lo siento, pero te doy un 6 y medio. Pues yo te doy un 7. Bueno, ¿qué cojones? Un 6, por decirme eso. Y pollas. Yo te doy un 7. A mí no te da la única que importa realmente. C3 en 2S. A Luachi. C3. Ah. A Luachi tengo expectativa en ti, eh. A ver. Bueno. C3. Un 7. Bueno, a ver. El otro se la podría haber parado, pero... Un 7. Yo le doy un 7. Hola, ex pasando script. Pityfly pasa su disco durante. 6 y medio. A ver, champ 1. A ver, champion 1. Ojo de la de ida. Como entre bien. Ha votado, eh. La definición esa... Le va a faltar ahí un poquillo. Le va a faltar potencia. Pero yo le doy un 7. Porque es champion 1. 7. ¿Tú qué le das? Pues... Eh... Perdón. Perdón. Pensaba que lo había dicho, tío. Perdón. Pues a ver. Un 6 y medio. 6 y medio. Vale. Tech y P. Jugadorazo. Ahora pone que es C3. Pero si era GC1. Ha jugado contra nosotros siendo GC1. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Nos ha engañado? No, si. Hemos visto si nos ha traqueado. En ese momento era C3. No salen muchos scripts. Bueno, pero ahora es GC1, hijo. Mira, 1430. Es un GC1, ¿no? Ah... Uy, qué peinadinha, en verdad. Lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido. Es que es GC1 y ese pad le hemos puesto muy buena nota. Yo aquí te doy un 7. Un 7. Recién llegué a GC1. Claro, si es que lo he mirado en el tracker. 7. GC en 2S. Ah, mire, este es inglés, creo. Reset con 200 de ping. 10BC. Ahí, todo agueado, ¿eh? Haciéndose el reset. Mirado. Madre. Madre mía. 3 resets. Uuuh. Y luego que es en 2S. Ah, no. Ah, no, vale. No, no, que hay gran sample en 2S. A ver. Yo te voy a dar un sólido 8. An 8. 8. Soled 8. Hostia, te chipe ha pasado otro. A ver, te chipe. Había pasado 2 y se han aquí y me han pasado la vez. Fake y Musti así del suelo. Bueno, yo mantengo mi nota. Sí, yo también. If it was an Vagia, I would give you more. But an 8, I think it's quite fine. Vale, a ver. El Ronnie GC3. A ver qué puta mierda de gole ha pasado Ronnie, ¿eh? Como que GC3? Pero si tú eres GC1. Ya juega contra nosotros. Ha puesto GC3, ¿no? Sí, es un gilipollas. O vaya gol de mierda. Un cero. Banea a este tío, tío. En plan, quítale el mod y banea a ver. A ver, Gary. El vídeo no está disponible. 1800. Qué verdad, tío. Te lo juro, tío. Es que Dios mío, tío. Es que siempre igual, tío. Es que no puede ser verdad, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me quiero meter. No me quiero meter. ¿Qué es eso? No me voy a meter, va. Sí, son tres. Ah, porque son goles, ¿eh? ¿Son goles? Pero son goles de a saber cuándo, tú. Pero esto es de cuándo, ¿eh? Desde hace dos años. Desde hace dos años. Venga, va. Miradlo a tu puta madre. Venga, va. Venga, pa' vida. Madre, me encima con la música de... de Magic Dragons, cabrón. Vale, Jorge Zurdo. Joder, pero también os digo, ¿eh? Sacáis que... Por favor, por favor, no, por favor. Que no veo el campo, no veo el campo. ¿Dónde está? Un momento. Uy, pues qué angudito, pero bueno. ¿Qué rango eres? Diamante dos. Yo tengo un siete, la verdad. ¿Qué nota me dais? Un cero, Gary. Seis, ¿eh? Yo a Jorge un siete. No, por favor, por favor. Está que ponga el vídeo otra vez de Gary, pero en plan, a ver, tiene música. ¿Por qué pone español? Así lo puede mutear, literalmente. Quítale la música o lo que sea. Literalmente, escúchale, por favor. La primera salvado, la primera misión que hace, literalmente chillo y que pega, por favor. Es que es demasiado bueno. ¿En el primero de todos? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tiene música con copy. ¿Cuándo lo hace? Literalmente, el primero. O sea, nada más que da al palo. ¿Qué no puede ser? ¿Cómo le da ahí? ¿Qué falso? Vale, a ver. G3, el Saku. A ver. Buen doble. A ver, es que es G3. Esto ya es algo normal dentro de que sea GC3. Esto va a ser God Free Training, ¿no? Ah, no, bueno, me ha podado. Muy buen ángulo. Un 8 y medio, la verdad. Muy bueno, Codes. Un 8. Vamos a ir más rápido, bro. De Monster. ¿Qué Monster? Perdón. Me estoy perdiendo. Vale. Estoy. Joder, bro. Pues no me dan al badón, tú. A ver. Es que una cosa también. Cuidado. A ver. A mí me da igual porque solo estoy viendo, ¿no? Pero si podéis intentar hacer los clips o lo que sea un poquito más corto, pues estaré mejor. Sí, y que no. Uy, qué pinch. Uy, para ser diamante 2 y entrar por toda la escuadra, ¿tú? Uy, pinche. A ver. Claro, es que no sé si es la escuadra o quizás mitad de la portería porque como no veo nada. Sí, sí, por toda la escuadra. Oye, pues yo te doy un 9, ¿eh? Vaya puto pinch siendo diamante 2. 8 y medio. Jorge Zurdo, diamante 1. Creo que has pasado 1, pero bueno, vamos a darte nota otra vez, ¿vale? Tiene el campo muy claro, soy yo. Sí, ¿no? Lo de todo es muy claro. A ver. Estoy un 6. No, o sea, un 7, perdón. Porque usas muy poco de aero. Se nota ahí el... Un 7. 7. Vale, a ver. Jorge, ya hemos reaccionado dos tuyos. Y quedan los de Edo y los de Emi. No voy a reaccionar más. Richie, ya hemos reaccionado al de Edo. Y ahora pone que es C3, es que es un pedazo de gilipollas, tío. Que por culo. Voy a reaccionar a Emi, que es el editor. Emi, ya editarás esto. Magic, top 100, Nissan, igual de C3. A ver, Emi, mi editor. ¡Un pogo, tú! Ha hecho un pogo. Ha hecho un pogo. Aquí es D. Un plan B. ¿Cómo se llama pogo esto? ¿Un plan B? ¿Cómo se llama esto? Un plan B, un plan B. Oye, pues yo te doy un 9, Emi, ¿eh? De suerte, pero es un 9, tú. No, para mí es el patestop 1, ¿eh? Por ahora. Y Elo, que es mi editor, pero de TikTok. PC1. Muy buena red, mi pal. Un 7,5. Ah, que hay más goles, a ver. Buen angudo. Mantengo la nota por ahora. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. A ver, Richie, voy a mirar el tuyo también, que creo que de ti solo hemos visto uno. El diamante es uno. A ver. ¿Cuándo marcas, bro? Ronnie acaba de pasar un gol. Qué cuidado, ¿eh? También te digo. ¿Cuándo marcas? ¿Al principio? Bueno, ¿qué rango eras? Diamante, uno. No sé qué nota te he dicho, pero con el resto estoy un 7,5. Y poquito más, ¿no? Yo creo que ya paramos. Sí, a ver, yo creo que como claro ganador, no, como claro ganador, yo creo, hay que decirlo... El último que tenemos es este, ¿eh? Vale, perdón. De Ronnie, de Ronnie, de Ronnie. Ah, vale, vale. De Ronnie, de Ronnie. Aquí está el de 9. Bueno, bueno. Yo, mi claro ganador. A ver, para mí, claro ganador, creo que, con diferencia de que yo he puesto un 9,99, porque no puedo ponerlo el 10, porque eso es la perfección. Sergi Desanti, Akasepad, jugador, GC1, que se meten unos godazos y además sin mover los dedos. Así que para mí, clarísimo ganador. Todos estamos de acuerdo, ¿no? En el chat también, ¿no? Ya sujeto. Yo solo no me he dicho algo que me voy a preguntar en los videoclips. Soy demasiado malo, no te preocupes, sujeto. Te pongo aquí en el final, sujeto, eres el mejor. Ya está. Todos de acuerdo, ¿no? Que sea el gol. Ah, ya os he enseñado. Si eso, ahora los he enseñado otra vez de nuevo. Ahora los pongo. Pongo de nuevo. Bueno, vamos, los pongo de nuevo. Los ponemos de nuevo. GC1 sin mover los dedos. Que tiene... Bueno, ahora ya no me acuerdo de lo que ha dicho que tenía, la verdad. GC1 sin poder mover los dedos. O sea, juega sin mover los dedos. Godazo, godazo. Para ver si se incompleta o algo así, sí. Y godazo. Es que además es un puto godazo, bro. No. Sepad, ganador. 100%. Completamente, pero... Completamente, pero by far, eh. O sea, no le doy un 10 porque el 10 es la perfección y eso solo lo hago yo. Pero, 10. ¿De qué cojones? Un 10. Sepad, un 10. Ya está. Ganador. Ganador 100%. Ya está. Punto. Ya está. No hay nada más que hablar. Punto. Hasta aquí. No hay nada más que hablar.